El presidente ha dicho hoy que no se contemplará ninguna clase de, no habrá ninguna contemplación con los funcionarios públicos que crean en sus funciones. Inmediatamente dan el nombre, ponen preso al funcionario, dan el nombre de él y bueno, lo someten a la justicia. Pero yo me pregunto, ¿por qué a los líderes que promocionan el terrorismo guarimbero no están presos, con tanta eficiencia? Porque el terrorismo guarimbero no tendría las dimensiones que tiene ahorita, si desde el 2002 hubieran caído presos por el golpe de estado que dieron o intentaron dar contra el presidente o Chávez Fría. Entonces, la ley hay que aplicarla parejito, así como el policía, que se excede en sus funciones y dispara. Aunque yo tengo una opinión muy personal, los policías, dicho por el propio presidente, fueron rodeados por guarimbero y estaban recibiendo una lluvia de piedras y supuestamente disparó. Y el policía llegó y accionó su arma y mató a un joven. Y quizás, ¿a qué distancia estaría tan cerca? Yo me pregunto, un policía en los Estados Unidos, que ese es el modelo que ellos siguen, le ponen un deud, lo empujo y el policía lo puede matar. En el año pasado, más de 16 casos, donde murieron personas que unían. Ni siquiera representaba una amenaza para el policía. Estaban huyendo, corriendo, desarmados, fueron asesinados y el policía no pagó con cárcel. Pero en Venezuela, un policía que había amenazado su vida, inmediatamente satanizado y hecho preso. Pero hay unos líderes y unos medios privados que todo el santo día están promocionando la guarimba, la desestabilización y la insurrección, la desobediencia civil. No solamente pacífica, sino armada. Y esos no están presos. Y ya están imputados, ya están señalados. Ha salido demasiada información por los medios. Incluso hoy van a dar más información. Y esos no están presos. Hay tres nada más. El escarano, que ya lo sacaron. Ya creo que está en Miami, porque tiene una licencia para irse a esperar. Yo no creo que regrese. El otro es el de Mérida y el de Puerto. Ah, bueno, y ahora el rampio, porque ya era demasiado evidente. Ya también, ya no pueden salir porque los entregaron. Los colombianos pusieron presos y los entregaron. Pero hay cientos de esos de gente que sigue, que está libre. ¿Cuántos guarimbeos fueron agarrados de infragantes que están ahorita en su casa disfrutando? Quizás hasta han reincidido o están tratando de hacerlo. Entonces, hay que aplicar la ley a todo el mundo igualito. Ese es el cambio que está exigiendo el pueblo de Venezuela. Incluso, no salió en la prensa, pero tengo versiones de una persona que asistió. El 12 de febrero comenzó al presidente. Y la gente comenzó a exigir al presidente que actuara. Y unos cuantos le dijeron, y si usted no actúa, nosotros lo vamos a hacer. Porque el pueblo no se va a calar que regrese otra vez la oligarquía del riego a gobernar a Venezuela. ¿Escucharon eso? Gente ahí manifestó seriamente que si el gobierno no le dijeron, el pueblo lo va a hacer porque no se van a dejar montar la pata. Eso ocurrió el 12 de febrero en una reunión con los jóvenes. Eso no salió en la prensa. Es una versión que me llegó de alguien que estaba presente. Cambió. Escuchando el bueno de las intervenciones del presidente, y por algunas informaciones que nos han llegado nosotros, sabemos que hay que estar alerta, permanente, antes de una nueva conmemoración que existe en el mundo, en Venezuela, sobre todo en la Revolución. Los detalles, no se los puedo dar en este momento, pero se sabe que hay una conspiración, cierne, hay una violencia o una gran tradición preparada para las próximas dos o tres semanas. algo espectacular, algo, ellos tienen planeado algo que sea espectacular, para tratar de confundir al chavismo y sobre todo darle aliento a los replicantes de la oposición. Porque ya saben que tienen perdidas las elecciones a la Asamblea Nacional. ya por lo menos tienen dos candidatos que no van a la Asamblea Nacional. Julio Borges va a ser juzgado y va a ser detenido por conspirar contra la estabilidad del país, por conspirador. la María Corina también, que ya está imputada, y vienen otros casos más. Hoy el presidente tiene prometido dar más detalles sobre la conspiración. Esas personas no van al Congreso, ellos saben, a la Asamblea no van a ir. Ellos saben que en este momento sus líderes, los líderes esos de pacotilla que tiene la oposición, están en pico de Zamoro, pues. Tienen un pie en la calle o un pie en la cárcel o en el exilio. Yo creo que no se van a atrever e irse al exilio porque les tienen la mente, en la cabeza, que ellos van a triunfar en cualquier momento. Entonces van a pasar a unos ministros presos. Pero, particularmente en mi análisis, es muy cierto unas conversaciones que se han tenido por otros canales de gente que no es ni siquiera venezolana, mexicanos y argentinos, y ni siquiera conocen las fechas patrias de nuestro. Y han dicho que está por el presentazo un gran evento planeado, diseñado, financiado por la oposición y gobiernos extranjeros, dentro de Venezuela. Y que los venezolanos para tratar de que era una conmoción. Recuerden cómo han hecho muchas cosas. El ataque de Perjago, ellos sabían que iba a ocurrir. El ataque a las Torres Gemeras, sabían que iba a ocurrir. Es un ataque a falsas banderas que hacen que las personas se conmocionen, se paralicen. Y eso es lo que tienen preparado para Venezuela. Porque ya saben que están perdidos. Ni siquiera los líderes de la oposición, dentro del mismo canal de la oposición, ustedes los oyen, no los quieren. Porque los consideran que son falsos. No tienen poder, no tienen poder de convocatoria, ni carisma, ni nada. Ninguno de ellos. Y yo particularmente pienso que ya deben poner los presos para preservar su vida. Para que no vayan a hacerle algún atentado a un líder de esto de la oposición. Y le vayan a echar culpa al gobierno. O expulsarlo del país. Que no entren más. Pues si les pasa algo, que les pase por fuera. No tengan nada que ver con él en el país. Pero, principalmente, a los líderes de la oposición, para mí, ya tienen que haber sido detenidos e imputados en el golpe de Estado. Que está en proceso. Y que ha tenido, digamos, ha fracasado en gran parte. Porque los han estado presionados. Porque, aparte de que le han dado su billetín y le han hecho su promesita de visado para Disney World. Que estén en producción que violencia. Porque ellos están esperando, y lo han repetido. Miga de veces lo dicen los militares estos que están comprometidos con la subversión en Venezuela. Que están esperando que la ciudadanía esté en la calle conmocionada. Que se caliente en la calle para ellos poder salir. Es decir, para usarlo como escudo. A todos los escudos como escudo. Y ellos, entonces, empezar a accionar militarmente, vamos a decir, con las armas. Y si hay muertos, hacerle creer al mundo que quien está masacrando es el gobierno. Es el gobierno. Los mismos se lo hicieron a Libia. Empezaron las masacres y dijeron que era el gobierno. Los mismos se lo hicieron a Yakunovic en Ucrania. Empezó una masacre ahí en la plaza esa que tenían tiempo destruyendo eso. Una noche, una masacre entre policías y manifestantes sin cuenta. Y le echaron la puta al gobierno. Y se sabe que fueron por francotiradores y no tenían nada que ver con nicólogo canadiano. Y así, eso es una estrategia que emplean mucho, mucha gente. Se sabe, probado, que el 11 de abril, cuando llevaron al pueblo, después que habían calentado la calle, como ellos dicen, hacia Miraflores, lo estaban esperando los francotiradores. Mataron Chavista y mataron de la oposición. Para que la gente se desnardeciera más, no pasó eso. Entonces, ahorita solamente le queda algo, un evento de grandes proporciones, que se yo. Como intentaba hacer con ese ataque, que yo dudo que vaya a ser con esos avioncitos, el Tucano. Porque el Tucano no tiene gran poder de fuego. Y no tiene la precisión que puede tener un drone. De esos poderes. O un avión Sukhoi. Porque los drones pueden fijar el objetivo por medio de satélite. En cambio, el Tucano no. Se tiene que ser el piloto manualmente. Y cuadra, seguimos. Y en manera de ver, como siete objetivos en Caracas. Un Tucano no hubiera podido hacer eso. Un otro tiene ni siquiera municiones suficientes para hacer una cosa como eso. Entonces, yo pienso que hay algo más grande. Y que está teniendo ahí la punta de la... Esto era como para iniciar. Para que se iniciara y después que estuviese algo como eso ocurriendo, entonces pudieran hacer un ataque adicional y me hubiera parecido que hubiera sido el Tucano el que hizo eso. Eso es una hipótesis que yo tengo. Que yo hago en este momento. Pero los venezolanos tenemos que prepararnos para cualquier situación. Porque esta... Esta... Yo no digo derecha. Esta oligarquía del dinero no va a existir hasta que vayan presos. Así de sencillo. Mételos presos y que paguen por la satanización y la desestabilización de Venezuela. Si no van presos, no va a pasar nada. Van a seguir jodiendo como tienen 15 años. Yo estuve revisando un poco la historia. Y ya había guaribas a nueve meses del gobierno del presidente Chay. Nueve meses que no es ni siquiera... Todavía estaba como desenterándose de... De cómo funcionará el país. En cambio. ¿Cuántas veces yo le he hablado por aquí? Que la intención de Colombia es de venir. Apoyar. Este incluido de este presidente y como... ...y toda la oligarquía de Nueva la Reina. Este... Oribe es un caporal de ellos que lo pusieron a dos años. Como siempre ha gobernado... ...un miembro de la oligarquía de Nueva la Reina. Y la opinión llegó como el caporal al servicio de esa oligarquía. Bueno, entre los planes que le encontraron a estos conspiradores... ...que está... ...pretendiendo que... ...pasa... ...seguro bien son tres estados. Por eso que digo... ...que está hacia la medida y su día pasado. Para que hable a Colombia... ...en un eventual enfrentamiento con Colombia. Y entonces ahorita... ...está... ...un plan nada más... ...de está hacia la dirección. Porque es ahorita el que está más... ...convulsionado por eso. Porque ellos tienen un poquito más de control... ...o tienen más gente para... ...subvertir el orden. Pero es que esos planes vienen... ...desde 1934... ...no es de ahora. Y... ...el último intento de ellos... ...al metarse en un parte de un territorio venezolano... ...fue en el 86... ...cuando se metieron al caldo. Lo he repetido muchas veces... ...no iban a hacer la guerra... ...no se iba a enfrentar en ese momento... ...la guerra con Venezuela... ...porque tenían... ...un enemigo interno... ...muy poderoso... ...grandes carteles... ...cribados... ...de la droga... ...porque ahora Colombia... ...la nación colombiana... ...es el principal cartel... ...bueno, en aquella época... ...eran carteles privados... ...de la que yo les pegaba... ...estable... ...y tenían... ...para mentales... ...y tenían... ...este... ...los paramilitares... ...ya han derrotado... ...a los carteles de la droga... ...privados... ...ya el estado colombiano... ...asumió el rol de... ...el estado narcotraficante... ...y solamente... ...con falta de movilidad... ...a la FARM... ...para poder enfrentar... ...a Venezuela... ...y con todo y todo eso... ...ellos... ...no tienen todavía suficiente poder... ...para hacerlo... ...60 años luchando... ...porque yo fuera ahí... ...nunca lo vencieron... ...porque ahorita... ...están negociando... ...si los hubieran vencido... ...los hubieran negociado... ...es una... ...una falacia... ...que se creó... ...este... ...Uribe... ...están negociando la paz... ...por eso... ...pero para enfrentar a Venezuela... ...y después... ...escuchamos una perla... ...de... 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 ...Iván... ...Mario Iván... ...Caratu Molina... ...este... ...este... ...alberto... ...el Chiqui... ...que dice... ...que yo había ido a Colombia... ...a pedirle al ejército... ...de Colombia... ...que pasara a Venezuela... ...para liberarnos... ...de los comunistas... ...entonces... ...ya tienen que... ...ya ver... ...por dónde viene eso... ...Colombia... ...si llegara a hacer eso... ...en el hipotético... ...es negado... ...que lo llegara a hacer... ...no se va a realizar... ...para sus fronteras normales... ...y se lo van a permitir... ...los... ...en los grandes poderes... ...que están detrás de ellos... ...porque quitarle... ...el... ...el... ...golfo de Venezuela... ...y quitarle gran parte... ...del petróleo... ...que Colombia... ...ambiciona pues... ...con la cuerda de bolsa... ...en Venezuela... ...eh... ...siempre están hablando de que... ...la oligarquía... ...neogranadina... ...que nunca estuvo representado... ...el día que cambie... ...y que... ...en el poder... ...llegue gente del pueblo... ...en Colombia... ...entonces... ...podrá decirse... ...que hay un gobierno... ...del pueblo... ...del país... ...para todos... ...en este momento... ...que gobierna la oligarquía... ...para ellos... ...y esos son los enemigos... ...de Venezuela... ...jurados... ...durante... ...los... ...200 años... ...de independencia... ...que siempre han adicionado... ...el territorio venezolano... ...porque... ...el lado oeste... ...hay una cuerda de bolsa... ...que no se le han dado cuenta... ...de ese enemigo tan... ...ladino... ...y mentido... ...so que tenemos... ...del otro lado... ...ahí vemos al Uribe... ...mentido... ...de pata y cabeza... ...en la conspiración... ...para la desestabilización... ...de Venezuela... ...cambio... ...el New York Times... ...está... ...escribiendo... ...hoy... ...escribiendo... ...sus editoriales... ...este... ...pidiendo... ...e hizo... ...viendo... ...forma de derrocar... ...al gobierno... ...de Nicolás Mauro... ...y lo policía... ...de ahí... ...en la conspiración... ...internacional... ...el gobierno... ...de los Estados Unidos... ...presidente... ...por... ...eh... ...Obama... ...es... ...un cobarde... ...porque... ...niega... ...que está conspirando... ...por la estabilidad de Venezuela... ...y está financiando... ...la oposición... ...para que haya un... ...para... ...un derrocamiento... ...violento... ...porque... ...por la... ...por la... ...por la... ...por las elecciones... ...no lo van a lograr... ...ya ellos saben... ...que no pierden... ...y saben que... ...eh... ...para lograr... ...la presidencia... ...tienen que esperar... ...el término de la... ...el mandato de Maduro... ...o... ...el referencio... ...el referendo revocatorio... ...que es a mitad del período... ...3 años después... ...de iniciar sus... ...hechos de gobierno... ...entonces... ...el... ...New York... ...hay un... ...diario... ...gionista... ...judío... ...gionista... ...tiene esa campaña... ...junto... ...con los diarios... ...de... ...eh... ...de la derecha... ...vamos decirlo así... ...de la oligarquía... ...del dinero... ...a nivel mundial... ...ahora me pregunto... ...¿quiénes son... ...los que están... ...trabando de tumbar... ...al gobierno... ...en Venezuela... ...¿quiénes son los títeres? ...Obama... ...o los medios... ...privados... ...los que tienen el billete... ...los que le dan dinero... ...a los políticos... ...no de americanos... ...para que puedan ser presidentes... ...para que puedan ser... ...este... ...senadores... ...o representantes... ...o gobernadores... ...porque todos ellos reciben... ...apoyo... ...de las empresas privadas... ...dinero... ...y me van a decir... ...que son... ...que los títeres... ...son las empresas... ...las empresas... ...usan... ...a los gobiernos... ...a los políticos... ...títeres... ...en esos países... ...para... ...lo que ellos no pueden hacer... ...con soborno... ...y con... ...este... ...la presión... ...pues... ...por medio de... ...de... ...de las compras... ...de políticos... ...en nuestras naciones... ...como están comprados... ...tú... ...sos líderes... ...de Venezuela... ...ellos trabajan... ...para las corporaciones... ...escuchen su discurso... ...ellos decían... ...que abiertamente... ...es la imprensa privada... ...es la imprensa densidad... ...ci rupees... ...es la imprensaева... Este es un cuarto, más váha... ...es ward. ...es la imprensa inne... ...es la imprensa fuente... ...es la imprensa...